Yo creo que visibilizar al rostro de las mujeres, de las niñas indígenas, pues es responsabilidad de todas y de todos, y que en esta nueva oportunidad que se tiene, de poner en esa mesa de discusión, en esa mesa de debates, pero con las voces de los pueblos indígenas, ¿sabe? Con las voces de las niñas, porque de repente la acción gubernamental, legislativa, se hace desde este lado, de nombrarlos como grupos vulnerables, de nombrarlos como el asunto indígena, el tema indígena, el problema indígena, cuando a ver, espérense, los pueblos indígenas y afromexicanos no somos un asunto, ¿eh? No somos el problema, no somos un tema, somos posibilidad y somos oportunidad. Menos si de repente nos catalogan en esas acciones gubernamentales como grupos vulnerables, como que yo tengo que decir qué es bueno para ti, y tú quién eres para decir qué es bueno para mí, si no has caminado por mí, si no has llorado por mí, si no has soñado por mí, porque quiero decirles que las mujeres indígenas, los jóvenes indígenas aspiramos, soñamos, imagínense si yo no hubiera aspirado, aspirado, soy fuera abuela, un chingo de chamaquitos, ¿no? Que esa es la realidad que otros ya habían construido para mí, por el hecho de haber nacido indígena, por el hecho de haber nacido mujer, porque vivo un contexto, una sociedad que ya te dicta cuál es tu historia, por ser la jodida de este país, por ser la pobre de este país, luego dicen, no, espérense, no soy ni la jodida ni la pobre, soy posibilidad y soy oportunidad, que siempre lo he dicho, ¿no?